Gracias a todos y a todas. 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 Las buenas normas de República Dominicana serán inmediatamente suspendidas del partido y si acaso fueran condenados, expulsados de nuestra organización política. Esto en consonancia con las imágenes, las señales y los ejemplos que desde el gobierno dominicano impulsa el presidente Abinadel concerniente a una actitud de antes y después que se quiere generar en la política dominicana con un ejercicio ético y transparente desde la política. En este caso, en este caso, impulsada por el partido revolucionario moderno. De igual manera se anuncia que para el último fin de semana de este mes de noviembre, para los días 27 y 28 de noviembre, el partido revolucionario moderno estará haciendo la primera consulta ciudadana. Esto llevará a que todas las estructuras políticas partidarias de nuestra organización en todo el territorio nacional conversarán en diferentes formas y métodos con la ciudadanía en sentido general, con organizaciones de la sociedad civil, juntas de vecinos, asociaciones, clubes. No solamente para dar cuenta de lo que hemos hecho en este año y dos meses y los proyectos que tenemos para con el futuro, sino para que ellos mismos sean portadores o puedan sugerir cuáles son las iniciativas o esfuerzos que entienden también para sus comunidades que deben ser prioritarias e impulsadas por el gobierno del presidente Abinadel. De igual manera, se dio seguimiento a los procesos de reforma estatutaria que el partido ha venido llevando a cabo casi por dos años, con miras a que en la próxima reunión de la dirección ejecutiva del partido, la propuesta de borrador presentada por la Comisión de Reforma Estatutaria, que dirige también el compañero Edio Olivares y que ha rendido un buen informe a esta dirección ejecutiva, sea debidamente aprobado y que se convoque una asamblea correspondiente lo antes posible para la conclusión de un proceso tan importante para la vida partidaria como la que hemos iniciado hace un tiempo y que ha llevado a que todos los organismos del partido sean consultados con relación a los nuevos estatutos que como partido nos daremos. Esto esperamos que sea antes de concluir el presente año. Y por último, un informe de la Secretaría de Educación del partido sobre la reciente formación de la Escuela de Formación Política Ibelice Prats Ramírez de Pérez y el contenido de la Agenda de Formación Política y Ciudadana que la escuela llevará a cabo en las próximas semanas y meses y que iniciará también con una conferencia simultánea en todo el territorio nacional, con toda la militancia del partido unida por las herramientas tecnológicas y la virtualidad que dará el presidente Abinader sobre el gobierno que impulsa los lineamientos o fundamentos sobre el cual se basa y las ideas políticas que de alguna manera median o inspiran la gestión del gobierno que impulsa el partido revolucionario moderno. Esa es un poco las pinceladas generales del contenido de la reunión de hoy. Agradecemos a cada uno de ustedes su presencia y su interés sobre la vida partidaria del PRM. Y nosotros, como siempre, unidos en la presencia de todo el liderazgo del partido, del propio presidente Mejía que nos acompañó también el día de hoy, hemos celebrado una reunión del partido como acostumbrada, con importantes conclusiones tanto para la vida de la militancia así como de la ciudadanía en sentido general. Así que muchas gracias. Ahí está la dirección ejecutiva del PRM, ha ofrecido una rueda de prensa. El PRM hace un buen ratito no se expresaba como partido en una agenda tan amplia que, como dice, en el día de hoy tuvo la particularidad de que el presidente de la República también participó en esa reunión de cúpula. Han presentado varios puntos importantes de lo tratado ahí, la revisión de las secretarías municipales por ante la Junta Central Electoral también. Han pedido que todos los miembros del partido que tienen alguna aspiración partidista cesen hasta que lleguen los plazos que la ley de partidos ha otorgado. Y que no se anticipe una campaña política. Otro punto que presentó el ministro administrativo de la presidencia a los fines de su cargo público al día de hoy es la comisión, que tendrá que dar forma a que cualquier compañero acusado de un hecho ilícito, violación a la ley, sea suspendido del partido y que si es condenado sea expulsado. También para el 27 y 28 de noviembre dice que harán su primera consulta a la ciudadanía para saber cómo está el partido ante la visión del pueblo. Y finalmente se refirió a la escuela de formación política que ya ha establecido el partido revolucionario moderno. Un partido que asumió el poder pese a su Nobel formación, pero que coyuntural y a nivel también político hizo su trabajo.